...en parados con la ropa, dejando de la vida a él y viendo a otros dos compañeros más. Por eso, no es, no es creer en la política que dice el ayuntamiento a través de... ¡Eso son los que chingan la nación! ¡Eso son! ¡Eso son los que chingan la nación! ¡Eso son! ¡Eso son los que chingan la nación! ¡Eso son los que chingan la nación!